Este es el, ah no es el intro Porque ya le hace como un refresh a mi carrera Como a vainas frescas, ya como que mucho avanzar, muchas vainas Es un vaina, un vaina diferente Claro, claro Es un vaina diferente de lo que hiciera RT Visual en Oye, escúchalo RT Escúchalo tú mismo Tíraselo Jaime, tíraselo, tíraselo para que él lo escuche Para que él le escuche, para que él le escuche, escuche la puerta Tíraselo para que él le escuche la puerta Tíraselo para que él le escuche la puerta Quiero ver la baña de aquelito Viste tú, viste que el toto rojo como robo Y ella está loca con la maricola, vespe y el color prende Vengo del futuro como vende Soy el que le vende, el que te vende Ok, si me entiendes, a nuestro nivel nada no sorprende Lo que es Patio Movie para mí es frecuente Se llama B.L acá de Colombia Ok, B.L. Chucha B.L duro, mo Chucha B.L un demente, mo Chucha B.L un demente, mo Chucha B.L un demente, 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 chucha B.L Mientras te están tirando estos cabrones, yo controlo el DM. Pa' llegar a estos niveles hay que tener papeles, no todas las novelas se ven en la televisión. Ese culo me tiene preso sin estar en prisión. Yo en Dicato si tú no eres fácil, ese culo peligroso como Fabel en Brasil. Matando la liga, sacándola del Gilfield, rodando contigo ya en la maleta un fusil. Háblame claro que tú quieres, yo tengo los papeles. Dime que me quieres y te llevo a los hoteles, partidas, hoteles, todos los week-ends. Ella me pide un tour, que la suba y que la bajen pa'l sur. Dice que te le hiciste este helado. Ok, pero lo voy a ir a ver, pero ¿cómo? No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.